¡Cantemos a nuestro Dios con fervor y amor! 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 la honra y la gloria, la honra y la gloria. Cantemos a nuestro Dios con fervor y amor, hagamos a nuestro rey cantos de lloro. Cantemos a nuestro Dios con fervor y amor, hagamos a nuestro rey cantos de lloro. La gloria al que Dios supa cantar y dará gloria. La gloria al que Dios supa cantar y dará gloria. Cantemos a nuestro Dios con fervor y amor, hagamos a nuestro rey cantos de lloro. Cantemos a nuestro Dios con fervor y amor, hagamos a nuestro rey cantos de lloro. La gloria al que Dios supa cantar y dará gloria. La gloria al que Dios supa cantar y dará gloria. Cantemos a nuestro rey cantar y dará gloria. Cantemos a nuestro don. Cantemos a nuestro Don. Cantemos a nuestro rey cantos de lloro. Cantemos-luor. Gracias.